O soy yo, o el Nissan GT-R es lo mismo desde hace muchísimos años. Sí, no te estoy mintiendo. El Nissan GT-R se ha vendido desde el 2009 y hasta hoy, 2023. No ha cambiado para nada. Muchos dirán, es que tiene muchas tecnologías que se le han implementado en los últimos años, pero yo sigo viendo el mismo auto desde el 2009. Y no me malentiendan, yo soy un gran fanático de este auto y de todo el legado que es el GT-R y lo que ha hecho Nissan durante todo este tiempo. Pero seamos sinceros, ya nos aburrió este auto. Y ya estamos cansados de que Nissan nos esté entregando el mismo auto año tras año, diciendo que lo están mejorando en todas sus cuestiones mecánicas y físicas. Pero la verdad, lo que están haciendo no está para nada bien, ya que están abusando de este auto como si fuera un Nissan SUV. El México se distribuyó el Nissan SUV por más de 20 años y es lo mismo que están tratando de hacer con este auto, alargando todo su vida útil y que la verdad ya es momento de darle un cambio, darle un respiro o mínimo darle un descanso descontinuándolo por algunos años. Yo pienso de que no hay actualizaciones que verdaderamente sean significativas en este auto. Y los de Nissan sacaron una carta abajo de la manga diciendo que tiene un diferencial nuevo, ya que tiene un sistema de LCD frontal. Y aparte de esto, más fibra de carbono, un alerón Swalneck y un frente y también una parte trasera diferente. Pero, seamos sinceros, es el mismo auto, tanto en las versiones mismo como en las versiones estándar. La verdad, no ha cambiado mucho que digamos. Y la verdad, a mí me gusta el diseño, me encantó, pero porque a mí me gusta el GTR. Pero lo que no me gusta es de que ya estén abusando de todas las personas que les gusta este auto. Porque la verdad, seamos sinceros, por lo que pagas por este auto, te puedes comprar una versión del 2017 y ya sea normal. Ponerle todas las cosas del mismo, incluso actualizarlo en sus turbos y hacerle mil y un modificaciones. Y aún así te sobra muchísimo dinero a comparación de lo que están pidiendo por el nuevo mismo o incluso por el nuevo GTR normal. No sé ustedes qué opinen de este auto, pero si me lo dejan aquí mínimo sabré que no estoy loco y que mínimo tengo motivos para enojarme con Nissan. A pesar de que ahorita no me gusta para un GTR, sí me está calando muchísimo en mi corazón ver a una leyenda japonesa que está prácticamente desapareciendo poco a poco. Ya que limitaron las siguientes unidades de la versión mismo a solo 700 unidades. Y les aseguro que de esas 700 no se van a vender muchas. Ya que es prácticamente lo mismo que podemos encontrar año tras año. Y siendo sinceros, yo le hubiera agregado mínimo más potencia para hacer una diferencia notable a comparación del modelo anterior. Cosa que no se vio. No actualizaron turbos, no actualizaron el motor, compresión, incluso ni siquiera tunearon más en la computadora para que entregara más potencia. No se están esforzando en crear algo nuevo. Y entiendo a los ingenieros de que es algo muy complicado mejorar algo que es casi perfecto. Pero también hicieron lo mismo con el R34 haciendo mil y un versiones diferentes entregando prácticamente la misma potencia. Y lo único diferenciable era más el mercado aftermarket que se dedicaba a modificar estos autos. Ya sean Minz, CalSonic o marcas como HKS que se dedicaban a hacer piezas aftermarket para el R34. Y prácticamente es lo que está pasando con el R35. No se están esforzando y están dejándole todo el trabajo. Ya sea la casa de Nismo u otras casas modificadoras como Top Secret de Smokinagata o HKS. Y ya es momento de que dejen descansar al pobre GT-R. Ya está cansado. O por favor díganme ustedes que actualizaciones o que cosas les hubiese gustado que tuviera el nuevo GT-R. Porque la verdad, seamos sinceros, el GT-R si es muy rápido original. Pero también, ya no tiene la esencia que tenía antes de un auto que era capaz de comerse a cualquier tipo de deportivo o similar. Ya no tiene esa esencia. Y lo que podemos ver más notable de estos autos ya es en las carreras directamente. Ya sea cuando lo estaban manejando, en carreras de turismo o incluso carreras cuarto de milla por todas las personas que se dedican a modificarlos. Es lo único destacable ya de estos autos ya que no hay actualizaciones en sus carreras o que tengan programas para modificarlos pero directamente desde Nissan. Y lo más triste de esto es de que muchas personas les gusta este auto. Y lo peor es de que tienen la misma opinión que yo tengo. Ya no hay un buen auto que tenga Nissan que sea novedoso. Más que el Z de Fairlady. Pero de ahí el más, no haya cosas nuevas e interesantes en Nissan como antes de que podías entregar una camioneta Nismo. Como era la Juke de 2.5 litros. O incluso el 370Z Nismo que también hicieron la misma técnica. Lo alargaron por muchísimos años hasta que sacaron el nuevo Fairlady. Pero mínimo el 370Z si tenía cambios notorios año tras año. Pero desgraciadamente hoy en día ya Nissan se está quedando atrás en los desarrollos. Y tuvieron como excusa de que estaban desarrollando el nuevo Fairlady. Y sí, pero pues también era un desarrollo que ya tenían de la mano de Infiniti. Ya que comparte el mismo motor de las versiones más altas de esta marca. Así que no es como que estén haciendo algo novedoso. Puedes incluso tener las mismas dimensiones del 370Z en este nuevo auto. Así que lo único destacable de los nuevos desarrollos de Nissan son su regreso de leyendas japonesas como el 240Z. Que en este caso es el Fairlady Sea. Y el Skyline que salió hace muchísimos años. El R34 y que ahorita hasta hoy en día sigue vivo con este GTR. Que la verdad ya necesita urgentemente una actualización. Y lo peor es que Nissan nos llenó de muchos ánimos y también de esperanzas falsas. Trayéndonos el modelo de Itali Design que era el 50 aniversario del GTR. Que desgraciadamente si hubieran hecho esos cambios a este nuevo modelo de GTR. Hubieran hecho a muchas personas felices. Ya que era un diseño novedoso, muy tecnológico. Y que iba a la par con lo que tenía que estar haciendo Nissan en estos años. Trayendo autos que fueran dignos competidores del Toyota Supra. O incluso de otro segmento de autos más alto. Ya sean las versiones M de BMW u otros autos similares. Pero la verdad se están quedando atrás. No solo con el desarrollo de sus autos. Sino de que muchas marcas ya se están adelantando a las nuevas tecnologías. Y a los nuevos desarrollos y tendencias que va a haber en el futuro. Ya que para 2025 y 2026 los autos ya tienen un rediseño completamente diferente a lo que ya están hoy en día. Veámoslo simplemente los diseños de BMW, Mercedes Benz. Ya son autos que tienen muchísima tecnología y son muy rápidos. Y que aparte cuentan con unos diseños excepcionales que ya no se comparan para nada a lo que tiene Nissan. La verdad, seamos sinceros. Ya no es bonito el GTR hoy en día. No es un diseño atemporal como eran los autos de antes. Y desgraciadamente es algo que Nissan no está viendo y lo está dejando ver. Con el mismo GTR del 2009. Pero bueno. Ahora sí de que esto queda en manos de Nissan. Y si quieren seguir compitiendo en un mercado que ya no están ellos dentro. Seamos sinceros. El mercado que hoy en día está. Muy a la vista de todos es el mercado del Toyota Supra y el 400Z. Y desgraciadamente ya no hay mercado ni espacio para un GTR que no tenga más de 600 caballos. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan aquí en la cajita de los comentarios. Para leerlos y saber si no soy la única persona que piensa de esta manera. Sin más. Soy Memo Aldana del Garage Dimensional. Si gustan que haga algún video de algún tema. Por favor también déjenmelo aquí en los comentarios. Y yo con mucho gusto les haré un video sobre el tema. Sin más. Yo me despido. Nos vemos en la que sigue. Chau.